Estamos en la comuna de Frutillar con los dirigentes del Servicio Local de Educación y también el presidente regional. Hemos concluido la reunión con la directora del Servicio Local de Educación, Yanquihue. Hemos planteado los distintos problemas que hoy día tenemos acá en el servicio local. Ha sido una larga reunión, ha sido muy franca. Hemos expuesto a todos los dirigentes de cada una de las comunas que componen este servicio local, que son Frutillar, donde está la sede del servicio local, también Yanquihue, Puerto Varas, Los Muermos y me queda Frecia, la comuna de Frecia. Cinco comunas entonces de la región de Los Lagos. Repito, una larga reunión, pero muy importante porque hemos logrado acuerdos que van en la idea de poder resolver los problemas que se tienen y también hemos conseguido las horas gremiales para los dirigentes que componen este servicio local. Se va a informar, por supuesto, a todos los docentes de los distintos establecimientos educacionales del servicio local, cada uno de los puntos que hemos conseguido, pero nos parece importante informar también al país que esta reunión que está planteada para el día de hoy con la directora del servicio se ha llevado a cabo y nos vamos muy satisfechos y, por supuesto, muy esperanzados en que cada uno de los acuerdos que hemos logrado efectivamente se cumplan a la brevedad. Así es que desde acá, desde la región de Los Lagos, desde la comuna de Frutillar, un saludo a las profesoras y profesores del país, reiterando que esta reunión se ha cumplido y hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado con los dirigentes del servicio local Yanquihue. Hasta la próxima. Seguimos esperando la resolución del descuento. Esa sí queda pendiente. Se queda la mesa técnica también.